¿Sabes que lo que estás comiendo puede ser la clave para una piel sana y libre de inflamaciones? Vamos a descubrirlo. Una mala alimentación puede causar un desequilibrio intestinal y agravar los síntomas de la psoriasis, de la dermatitis, entre otros problemas cutáneos. La solución muchas veces está en tu propio plato. Hacer una dieta antiinflamatoria puede beneficiarte. Además, algunos alimentos como pescada azul, la cúrcuma, el jengibre, la chía, pueden reforzar tu barrera cutánea. Identificar también los problemas de intolerancias alimentarias, como por ejemplo la del gluten, la de los lácteos, puede ser clave para reducir los brotes. Evitar hulos ultraprocesados, azúcares, harinas refinadas, puede mejorar el aspecto de tu piel reduciendo también el acné. Alteraciones en la microbiota pueden liberar la histamina en exceso y esto puede causar picores, erupciones y agravar los síntomas de la psoriasis y la dermatitis. Así que tu piel está hablando y la clave está en tu intestino. Hay muchas bacterias implicadas, se pueden tomar probióticos para reforzar. Pero recuerda, la piel es el espejo de lo que comes.